Hay una serie de repercusiones en muchos ámbitos. Por otra parte, podríamos hablar de la nueva forma de comportarnos en las redes sociales. El hecho, por ejemplo, de la necesidad de dar a conocer aspectos de nuestra vida privada. Pocas veces se reflexiona la repercusión que tiene el hecho de publicar una foto, en la que se espera al final recibir likes. Y ya aspectos relacionados, por ejemplo, como el cibercrimen, las compras, etc. Como quería decir, el objetivo de esta presentación no es hablar de las amenazas de la digitalización. No, al contrario, es hablar de la necesidad de educar en todos estos factores. Y esto no es más que la punta de muchas más variables. De hecho, vamos a ver que en la última década han proliferado lo que son aplicaciones para nuestros niños, que se manejan mejor que muchos adultos, con el uso de tablas, dispositivos móviles, incluso aplicaciones para nuestras mascotas. Es decir, que el rango de posibilidades es muy amplio. No obstante, barreras, o mejor dicho, desafíos que nos ha dejado la actual pandemia. En primer lugar, desafíos relacionados con el trabajo. La gran mayoría hemos experimentado, por ejemplo, las dificultades para poder conciliar la vida laboral en un entorno de comidas restrictivas en casa con la vida familiar. Y esto es lo que denominan los expertos como un fenómeno de blurring. Es decir, cuando se difuminan los límites es donde empieza una cosa y donde acaba la otra. Un fenómeno que, como pueden imaginarse, tiene un efecto tanto a nivel físico como a nivel mental. Se ha visto en este último cómo aumentan, por ejemplo, la tasa de depresión, la tasa, por ejemplo, de cambios del estado de humor, de ansiedad. Y tiene su sentido, porque al final, es decir, estamos hablando de aspectos relacionados como, por ejemplo, el sentirse quemado en el trabajo, cuando no podemos tener una delimitación y un control de nuestras actividades de la vida diaria. Esto refleja, por una parte, la inmediatez en la que vivimos. Es decir, por una parte, lo que nos ofrece la digitalización es poder tener información a cualquier hora y en cualquier momento. No obstante, es decir, renunciamos a otros aspectos de nuestra vida diaria. Uno de ellos sería esto. Bueno, y en contraposición, por si les puede interesar del fenómeno del blurring, encontraríamos el blazer, que sería justo lo contrario, el poder aprovechar el trabajo para poder hacer actividades de ocio. Que esto, justamente, en este momento es un poquito más difícil, pero es un fenómeno que también se ha descrito en la literatura, que podría ser de interés. Y, bueno, resulta paradójico, ¿no?, que en la era de la inmediatez, en la era digital, se fomente tanto, tanto la inmediatez en relación a las redes sociales, cuando realmente, es decir, si nos paramos a reflexionar, las relaciones humanas requieren tanto esfuerzo e intencionalidad. Es decir, buscamos la inmediatez, pero al final lo que quiero decir con esto es que las relaciones humanas es justo lo contrario, requieren algo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Entonces, un poco hacernos reflexionar sobre eso. Por si puede ser de interés, lo que pueden ver aquí es una herramienta que se ha creado en Brasil para tratar de dar apoyo a los padres dentro de estas situaciones que sufren blurring, que sufren esta delimitación. Son consejos, sobre todo en relación a la maternidad, ¿no?, porque en la literatura se describen diferencias, una brecha, digamos, digital, tanto a nivel de edad, pero también de sexo. Entonces, intentar dar un apoyo y consejos para intentar paliar estos efectos en el ámbito, por si puede ser de interés. Pero, como decía, esto es solo una parte del problema y el problema es mucho más amplio. Un problema que vamos a abordar desde la parte educativa, desde la parte de la educación y, en definitiva, más que un problema, veámoslo como un desafío, como un reto para las futuras generaciones. Y es aquí donde estaría nuestro, es decir, lo que podemos hacer, nuestro pequeño granito de arena. Bueno, en este punto quisiera además compartir un informe de la Comisión Europea que se publicó justo hace un año. En este informe, es decir, me parece muy interesante porque es un informe un poco especulativo, pero hace alusión, hace referencia a los futuros trabajos del mañana, sobre las destretas que serán necesarias al día de mañana. Y hace una comparativa con las que eran necesarias hace unos años. Y si nos fijamos, antiguamente lo que se buscaban eran perfiles de personas que fueran capaces, por ejemplo, de tener habilidades literarias muy marcadas, resolución de problemas, aspectos numéricos. Sin embargo, hoy en día esto ha disminuido a favor de, por ejemplo, el uso de los dispositivos digitales, de la educación en TIC, la comunicación, la planificación. Por ello es tan importante, y siento repetirlo tantas veces, pero por ello es tan importante la educación en TIC. Con esto quisiera comenzar mostrándoles una iniciativa que llevamos a cabo hace unos años. En esta iniciativa nos interesamos por intentar fomentar la investigación en el campo y para ello lo que hicimos es proponer una llamada de artículos. Esto es una revista científica a la que proponemos un special issue, que sería, por ejemplo, solicitar que investigadores de diferentes ámbitos nos envíen sus investigaciones dentro de una temática delimitada para poder avanzar en la temática. A esto nos referimos. La revista fue Frontiers in Psychology, que es una revista multidisciplinar con más citas dentro del campo. Citas significa impacto, en definitiva, porque las citas, es decir, que un trabajo se cite, quiere decir que tiene un impacto en la literatura, que la gente lo está leyendo y lo está nombrando. Y que una revista tenga un gran impacto habla de eso. Es muy leída dentro de ese ámbito. Y en esta llamada de artículos nos interesamos, como pueden ver ahí, por aspectos relacionados con el proceso de envejecimiento en la era de la digitalización. Invitamos que diferentes autores tratarán de participar enviándonos sus artículos científicos sobre aspectos relacionados con cómo las personas se envejecen, cuáles son sus desafíos, sus barreras dentro del mundo digital. Y bueno, dentro de los artículos que recibimos y los que finalmente, porque esto pasa por un proceso de revisores, los que finalmente fueron seleccionados, me gustaría resaltar tres de ellos. Concretamente, bueno, algunos de ellos se centraron en el efecto Flynn, que recordarán, todos conocerán, que se ha especulado mucho sobre la evolución del cociente intelectual. Todos sabemos que podemos medir la inteligencia humana a través de este cociente intelectual que mide aspectos numéricos y literarios, culturales, entre otras variables. Se había especulado que el cociente intelectual había aumentado en los últimos años. Sin embargo, un estudio reciente y bastante alarmante desarrollado en Noruega decía justo lo contrario, decía que el cociente intelectual estaba bajando. Y lo atribuía esta inflexión a algunos problemas en lo que sería nuestra inteligencia fluida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en primer lugar, cuando nos enfrentamos con un resultado así, lo primero que nos tenemos que cuestionar es si realmente este resultado es robusto, es decir, si ha sido replicado más veces en la literatura, porque ya saben que la ciencia, es decir, para considerarse ciencia tiene que ser replicada. Y en segundo lugar, pensar en qué es la inteligencia. La inteligencia es un constructo que es muy, muy complejo. Es muy complejo porque está compuesta de diferentes componentes. Concretamente, cuando hablamos de inteligencia, vamos a diferenciar entre un componente que se denomina inteligencia fluida y un componente que se denomina inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, que es justamente la que criticaban los autores, formaría parte de nuestro entorno, es decir, aquello que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro ciclo vital, mientras que la cristalizada hace referencia a nuestra mochila, es decir, aquella inteligencia, es decir, aquellos aspectos que ya tenemos, como su nombre indica, cristalizados y nos van a acompañar en toda nuestra vida. Si la que hemos visto alterada es la primera, la inteligencia fluida, justamente que es la que está relacionada con el ambiente, aquí nos podemos cuestionar qué variables han cambiado en nuestro ambiente y ver realmente si este resultado puede ser fruto de ello. Podemos, por ejemplo, cuestionar si realmente el cociente intelectual mide sus cambios, mide, por ejemplo, cambios en los procesos lectores a través, por ejemplo, de los dispositivos digitales. O, por ejemplo, es decir, si estamos viendo que las competencias están cambiando de un lado para otro, tiene sentido que lo que se esté midiendo como inteligencia también cambie, ¿de acuerdo? Y, por otra parte, medir si realmente el hecho de, por ejemplo, usar dispositivos digitales puede tener un efecto en los procesos cognitivos. Bueno, en relación a este punto, que hablaré más tarde, la literatura parece marcar cambios de los efectos de la digitalización en el cerebro a diferentes niveles. En primer lugar, sobre los procesos atencionales. Y esto se debe principalmente al multitasking, a realizar varias tareas al mismo tiempo. Esto debe decir que, a medida que incrementamos el número de tareas, lo que hacemos es que la ejecución de lo que estamos haciendo sea mucho más pobre y tiene sentido. Hay estudios, por ejemplo, muy sencillos en lo que es la metodología, que lo que hicieron es pedir a sus estudiantes, porque eran estudios con estudiantes universitarios, que realizaran un día una tarea con su móvil presente dentro del aula, simplemente tenían su móvil y se lo ponían a su lado para desarrollar una tarea, frente a días, a sesiones en las que se les prohibía totalmente que tuvieran el móvil consigo mismo. Y lo que vieron es que los resultados eran mucho peor en presencia de su dispositivo móvil. Por otra parte, se ha visto que cuando las personas utilizan dispositivos móviles o, por ejemplo, realizan lecturas en dispositivos digitales, se tienden más a la multitarea y eso hace que se podría deducir que el esfuerzo que se hace para ese proceso lector o para cualquier otra tarea es mucho menor, tiene sentido. Por otra parte, existen estudios desarrollados por un grupo de investigación en Noruega que han tratado de comparar la lectura pura como tal en dispositivos digitales frente a la lectura en soporte tradicional, en libros. Y lo que han visto es que el tiempo de lectura es mucho mayor cuando leemos en un libro impreso. Y esto podría hacernos creer que sí, que sería mejor leer por tanto en dispositivos digitales porque es mucho más rápido. Lo que pasa es que posteriormente se ha visto que aunque la lectura sea mucho menor en un dispositivo digital, la comprensión lectora es mucho menor. Y esto es congruente con, por ejemplo, los estudios con seguimiento ocular. Ustedes saben que a la hora de leer nuestros ojos no se mueven de forma lineal, se mueven por movimientos sacádicos. Y esos movimientos se hacen no leyendo, es decir, letra a letra, sino vamos saltando las palabras como movimientos de saltos y de regresiones muchas veces. Lo que se ha visto es decir que el número de saltos en dispositivos digitales es muy amplio, favoreciendo a su vez el tiempo de lectura. Y por otra parte, me gustaría hablar de un último aspecto, un último pilar dentro de este campo, que es la navegación misoespacial. ¿A qué me refiero con esto? A cómo nos movemos en el espacio. Hoy en día, es decir, casi todos utilizamos aplicaciones como por ejemplo el GPS, el Google que nos ubica muy bien en el espacio para encontrar otro espacio, o por ejemplo el Waze. Lo que ocurre es que cuando utilizamos estos dispositivos o estas aplicaciones, lo que fuese, sin querer estamos evitando hacer un esfuerzo que antiguamente hacíamos. No sé si lo recordarán, pero antiguamente para desplazarnos en el espacio lo que hacíamos era coger un mapa y hacer todo un proceso de planificación para llegar a un lugar. Y esto involucraba un esfuerzo para nuestro cerebro, un esfuerzo bueno. Sin embargo, hoy en día, es decir, esto lo estamos perdiendo y al final lo que ocurre es que aunque nuestro cerebro no sea un músculo, lo estamos ejercitando menos. Además, de todos estos resultados, me gustaría, como les comentaba, resaltar tres estudios sobre personas mayores. Porque claro, aquí lo que estamos viendo es que casi todos estos estudios están desarrollados para estudiantes universitarios, pero ¿qué ocurre con los mayores? Bueno, en primer lugar, me honra resaltar este estudio porque fue desarrollado por el grupo de la profesora Ricardo Barreto y es un estudio desarrollado en Colombia. Y ese estudio lo que encontró es una brecha digital con las personas mayores y además esta brecha digital está más acentuada para los lugares de zonas rurales. ¿De acuerdo? Esto, como vemos, es muy interesante porque lo que nos está indicando es la vulnerabilidad y los desafíos y las líneas de acción en los que nos deberíamos de centrar en un futuro. ¿De acuerdo? Y justamente desarrollado en Colombia, que es de gran interés para todos, me imagino. Por tanto, les invito encarecidamente a consultar o leerlo porque es interesante de principio a fin. Por otra parte, otro estudio desarrollado en Brasil lo que encontró es que aunque efectivamente, como comentaba el estudio anterior, vemos una brecha digital, es decir, que las personas mayores tienen más dificultades para adoptar el uso de las tecnologías, también lo que vemos es que el uso de las tecnologías de aquellos que sí que lo hacen, tiene un efecto a nivel cognitivo. ¿Y por qué digo tiene un efecto? Aquí voy a entrar en un campo un poco delicado. Se ha hablado mucho de si realmente las personas mayores utilizan la tecnología porque están mejor cognitivamente que aquellos que no lo están, o si realmente la tecnología hace que las personas mayores estén mejor, su uso les estimula cognitivamente. Este estudio, es decir, lo quería resaltar justamente por eso, porque hace lo siguiente. Lo que hace es un programa de entrenamiento con tecnología virtual y lo que encuentran es una mejora a nivel cognitivo. Asimismo, replican la brecha digital del estudio anterior y además encuentran diferencias de sexo. Es decir, que las mujeres presentan más barreras a la hora de adoptar la tecnología y lo atribuyen a un efecto de corte. Es decir, no lo explican así por realmente una razón biológica, sino por un aspecto cultural que por motivos X ha hecho que el momento en el que han vivido no se haya fomentado a las mujeres el uso de la tecnología, la adopción de la tecnología. Finalmente, quería resaltar un último estudio de esta llamada de artículos que está desarrollado en Estados Unidos y hablaba justamente en relación a la tecnología, por qué no el uso, por ejemplo, de la conducción. La conducción simulada con ordenador y la real. Y nuevamente replicaron las diferencias, las brechas anteriores, tanto a nivel de edad como a nivel de sexo. Dicho todo esto, actualmente lo que estamos trabajando nosotros era el último punto de la división digital a nivel de orientación espacial en el espacio. Es decir, cómo nos movemos. Y con esto quería resaltar que Google tiene mucho interés por este punto y seguramente se han podido experimentar cómo Google ha implementado el desarrollo de tecnología, de aplicaciones, para que utilicemos este tipo de herramientas. De hecho, lo que utiliza ahora Google, lo que propone Google, es el uso de la realidad aumentada para que aún sea más fácil el utilizar el GPS para movernos en el espacio. Es decir, que cuando activemos nuestro GPS no tengamos que pensar la orientación de la flecha si a alguno, por ejemplo, le cuesta un poco ubicarla, sino que directamente nos permite ver la imagen del lugar y así no quepa duda de la orientación de la flecha. Es decir, ni tan siquiera el esfuerzo de orientar eso. Sobre esto, quería comentar que existen investigaciones que ya han tratado de abordar las diferencias entre el mundo digital y el mundo real a la hora de movernos en el espacio. Una de ellas, la primera, que se llama Sea Hero Quest, que está desarrollada en Londres, trata de justamente entender cómo las personas se desplazan en el espacio y lo hace a través de una divertida, muy entretenida historia a modo de juego. Si bien los resultados son muy interesantes, este estudio se ha criticado mucho porque, al fin y al cabo, lo que se plantea en el estudio es un tipo de movimiento en el espacio, una navegación espacial en un bote. Pueden imaginarse que esto tendría problemas de validez ecológica. ¿A qué me refiero con la validez ecológica? La validez ecológica hace referencia a poder trasladar este resultado a la vida real. ¿De acuerdo? Además, otros autores han hablado de diferencias a nivel cognitivo de estrategias. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque todos nosotros utilizamos diferentes estrategias para movernos en el espacio. Completamente vamos a hablar de dos de ellas. Las estrategias egocéntricas y alocéntricas. Las estrategias egocéntricas son justamente aquellas de las cuales nosotros nos movemos en el espacio como dos puntos. Es decir, estoy yo y otro punto en el espacio y voy hacia ese punto. Como el GPS. ¿De acuerdo? Soy el punto A y el punto B. Y por tanto no tengo ningún referimiento ni nada que me ubique en el espacio más que seguir ese punto. Por otra parte, las alocéntricas son las más recomendables porque lo que me permiten es la planificación. Están relacionadas con la capacidad de poder guiarse a través de ángulos de referencias en el espacio. El problema es que cuando utilizamos una u otra se activan diferentes áreas en el cerebro. Concretamente, la egocéntrica está relacionada con el sistema de refuerzo de refuerzo inmediato que es justamente lo que veríamos en los estudios clásicos con ratones no en un laberinto. Es decir, que están buscando la comida pues cuando utilizamos el GPS lo que se activa justamente es el sistema de refuerzo inmediato. Sin embargo, en las alocéntricas que son más complejas lo que se activa es el hipocampo que está más relacionado con la planificación. En definitiva, lo que quiero transmitir con esto es que requiere más esfuerzo pero el impacto que tiene en el cerebro el esfuerzo que se pide es mucho mayor en sentido beneficioso. ¿Y cómo podemos relacionar esto con las personas mayores? Pues, por favor, recuerden que uno de los primeros síntomas del envejecimiento es el perderse en el espacio es decir, el desorientarse. Por tanto, si ya empezamos a entrenar poco nuestro cerebro para orientarnos en el espacio aunque todavía no existen estudios sobre el tema se ha tratado de predecir de sugerir que esto podría impactar en estos primeros síntomas. No estoy diciendo, obviamente que utilizar el GPS haga que nos produzca un deterioro cognitivo o no pero si se relaciona con los síntomas es una cosa, un desafío a estudiar. Además, sí que existen estudios con resonancia electromagnética que lo que parecen indicar es que aquellas personas que son dependientes del GPS tienen menor actividad cerebral concretamente personas mayores en comparación con los no dependientes. ¿De acuerdo? Y por otra parte, además que el volumen de materia gris era un poquito menor en el hipocampo. Resultados que son un poco alarmantes pero ya les comentaba que la literatura no es muy amplia existen pocos estudios y hace falta investigar más sobre esto. Por otra parte se ha hablado que la capacidad de moverse en el espacio la capacidad espacial es mucho mayor en jóvenes frente a mayores pues por la plasticidad neuronal y también por efectos de corte sobre todo a la hora de utilizar el GPS. Y se ha hablado de factores subyacentes como por ejemplo a la hora de hacer estudios como la familiaridad con la ruta y en definitiva la ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas mayores cuando se les propone por ejemplo utilizar un GPS para poder evaluarles dentro de este campo es muy complejo porque les genera mucha ansiedad el hecho de no conocer cosas que yo misma he experimentado durante esta pandemia cuando hemos tenido que cambiar en un espacio muy corto de tiempo de todo el mundo presencial al mundo virtual. Pues imagínense para una persona mayor que además puede presentar otras barreras dentro de este mundo. Actualmente hemos abierto una nueva llamada de artículos por si alguno está haciendo su doctorado o por si alguno le puede interesar como comentaba la profesora Ricardo al principio que se denominaría el increíble reto de la digitalización en nuestro cerebro y que está conformado por diferentes universidades donde esperamos que por favor se animen a participar enviando sus trabajos. Si bien el envío de artículos lo cerramos el 30 de septiembre hemos abierto una extensión hasta el 30 de diciembre si no recuerdo mal. Y finalmente quisiera reflexionar no solo sobre la era digital sino también sobre la era digital con el momento actual en que estamos viviendo porque realmente lo que supone es un plus a la hora de retos y desafíos. Estamos en un momento sin precedentes como todos ustedes bien saben. jamás hemos vivido un momento similar bueno en más de décadas a nivel tanto de salud como a nivel social como a nivel de emergencia y es importante pensar en las personas más vulnerables. Me he centrado en los mayores pero encontraríamos varios grupos como los niños por ejemplo o las personas que por ejemplo sufren una enfermedad mental o una enfermedad física. Algunos estudios han tratado de hacer simulaciones en relación a los resultados obtenidos durante la primera pandemia. Simulaciones pues si hubiera una segunda ola una tercera ola incluso una cuarta ola y llama mucho la atención pues en esas simulaciones que encontraríamos dentro de la tercera ola aspectos crónicos a nivel de salud mental de nuestros mayores y ya no hablar de nuestros sanitarios. Aquí la tecnología puede ser un gran aliado por ejemplo con aspectos relacionados con el contacto social que tiene un gran impacto a nivel emocional a nivel de estado del ánimo etc. Finalmente me gustaría presentarles un último estudio que es un estudio desarrollado de forma multidisciplinar e interinstitucional con la Universidad de Colquín, Irlanda y con la Universidad de Sapienza de Roma. Es un estudio desarrollado con tres países donde inicialmente queríamos ver el uso de tecnología con determinados aspectos del afrontamiento durante la primera ola de la pandemia. Debo decir que encontramos un gran sesgo porque al plantear un estudio así de uso de tecnología en un momento donde solo podemos acceder a las personas con tecnología es una limitación es una barrera y al final ocurrió lo que era esperable en la barrera que solo nos contactaron solo pudieron participar personas que realmente se adoptaban la tecnología. por tanto tuvimos que excluir esa variable del modelo y centrarla en participantes que sí que usen la tecnología y planteamos exclusivamente un modelo de afrontamiento que comparaba a Italia y a España inicialmente. En este modelo veíamos el medio de la situación actual la variable de edad la resiliencia como predictores de aspectos de la salud mental como la ansiedad el estrés y la depresión y lo que encontramos en Italia que solo por contextualizarles la situación en marzo cuando realizamos este estudio era que Italia estaba varios días por delante de España en el sentido de medidas restrictivas pero la situación era bastante similar. Lo que encontramos es que el miedo era un predictor de la ansiedad y del estrés incluso de la depresión de las tres variables de salud mental y la resiliencia parecía ser un protector porque tenía una predicción inversa. Sin embargo no encontramos diferencias de edad en Italia. No obstante estas diferencias de edad sí que las encontramos en España concretamente lo que encontramos es que las personas más vulnerables justamente eran los jóvenes. La verdad que es un resultado muy llamativo pero lo que podría indicar es decir hace falta más investigar sobre esto es un resultado muy preliminar al final pero lo que podría indicar justamente es el papel protector de las personas que adoptan la tecnología en este sentido sobre todo de las personas mayores que no ha mostrado este efecto dentro de este estudio. Como algunas conclusiones finales pues creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja esta pandemia esta era digital y esta era del COVID-19 es que estamos todos conectados en muchos sentidos y la actitud el adoptar tecnología y el tipo de afrontamiento que tenemos son fundamentales desde una aceptación proactiva ¿a qué nos referimos con esto? Lo que comentaba anteriormente es decir no buscar la parte mala sino la forma de poder hacer que esta parte mala de las situaciones pueda llegar a ser al final una oportunidad para poder ir más allá para aprender a reflexionar sobre nosotros mismos y poder pues buscar soluciones activas y me gustaría acabar pues con algo que es muy importante es un momento de aportar y de agradecer todos podemos aportar nuestro granito de arena y en definitiva tenemos que estar muy agradecidos de estas oportunidades que tenemos y con esto pues yo espero que haya podido ser de interés para ustedes espero que bueno si están aquí que investiguen en el campo que que trabajen en este campo y aquí tienen mis datos pues por si tienen cualquier duda en un futuro si si quieren colaborar en alguna parte de los equipos de investigación o en que se pueden plantear lo que decíamos anteriormente cualquier tipo de movilidad y con esto muchas gracias por mi parte agradecemos a la doctora Carmen Moret por su intervención vamos a abrir ahora un espacio de diálogo así que los animo a que puedan formular sus preguntas o si quieren hacer alguna intervención este sería el momento para hacerlo puede levantar levantar su mano allí a través de del ícono de participantes y allí va a encontrar una opción que le permite le permite hacerlo o sea ahí está la opción la opción de levantar la mano así se llama Rise Hand creo que se llama de esta manera entonces queremos pues darles gracias Carmen por compartir con nosotros el tiempo ha corrido muy rápido aquí tenemos una intervención en el chat pero aquella persona que quisieran en este momento formular preguntas como les comentaba es el momento para hacerlo estamos muy atentos por aquí preguntan en el chat disculpe que antes no lo había visto estaba haciendo preguntas y no estaba siguiendo el chat y lo veo lo estoy leyendo ahora por aquí preguntan han hecho estudios con personas activas laboralmente mayores de 60 años ¿cuál es la predicción en cuanto a su aprendizaje continuo? mejoramiento de vida pues aquí entraría la paradoja que comentaba anteriormente uno de los estudios que anteriormente compartí es del laboratorio Create del profesor Charnes en Florida en Estados Unidos y justamente investiga lo que acaba de comentar la compañera investiga si realmente aquellas personas que continúan activas lo hacen porque están mejor cognitivamente o si realmente están mejor es lo contrario es decir el hecho de continuar activas les estimula cognitivamente y es un consecuente y estaríamos como ¿qué viene antes? ¿el huevo o la gallina? esa analogía pero lo que sí que queda claro es que el continuar activos el tener un estilo de vida que sea activo en los tres pilares básicos es decir en la parte social en la parte física y en la parte mental donde la parte mental entraría al trabajo tiene un efecto para lo que consideramos un envejecimiento exitoso y sí que existen estudios de hecho una teoría que conocerán todos ustedes es la reserva cognitiva les sonará la reserva cognitiva justamente estipula eso que cuanto más nos estimulamos a esos tres niveles tenemos una reserva que nos permite estar activos cognitivamente y llegar a un envejecimiento exitoso esta reserva cognitiva tiene estudios tan famosos como el estudio de las monjas lo conocen es un estudio que recomiendo siempre de leer a mis estudiantes bueno cuando hablamos de envejecimiento permíteme que os lo cuente pero creo que es muy interesante y de verdad que lo recomiendo cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de un colectivo que es muy heterogéneo es muy heterogéneo en muchos sentidos es decir podemos encontrar personas mayores estupendas que no tienen ningún tipo de patología algunas patologías físicas algunas patologías mentales por tanto encontrar un grupo homogéneo es muy difícil sin embargo hubo un investigador en Estados Unidos en Kentucky que se le ocurrió algo muy ingenioso y fue justamente evaluar a monjas de clausura ¿y por qué hizo esto? porque ahí encontró la resolución al problema las monjas de clausura es un grupo muy homogéneo porque se levantan a la misma hora comen lo mismo tienen actividades diversas pero al final el ritmo de vida es muy similar y la verdad que encontró algo muy curioso hizo un estudio longitudinal de muchos años y al final acabó en muy buenas amistades con la hermana superior con la hermana Mary que era una señora octogenaria al inicio de la investigación pero octogenaria capaz de llevar la contabilidad de un convento cosa que yo tendría hoy en día dificultades para hacer en relación a la pregunta que me hacía la compañera cuando falleció la hermana Mary a los 104 años de edad ella donó su cerebro a la ciencia y lo que ocurrió fue algo porque hasta ahora no ha contado nada tan relevante lo que ocurrió es que cuando hicieron la disección del cerebro encontraron que estaba en un estado avanzado de Alzheimer y claro esto es decir lo primero que hizo Snowden fue se han equivocado de cerebro como se puede imaginar el investigador y reclamar que se revisara esto pero no efectivamente era el cerebro de la hermana Mary lo que estaba ocurriendo es que la hermana Mary había estado muy activa toda su vida y lo que nos deja esta enseñanza es decir son dos posibles explicaciones en primer lugar que los síntomas no se están relacionados de forma directa con la enfermedad y todos conocemos a alguien que siempre está muy malito y luego quizá no es tan grave lo que tiene y justo lo contrario personas que llevan realmente el sufrimiento por dentro y no manifiestan síntomas de ese sufrimiento o de esas enfermedades pero la parte importante la segunda parte es la más relevante que es la teoría de la reserva cognitiva y lo que dice es lo siguiente es decir que si nosotros tenemos un nivel de activación muy fuerte lo que hacemos es fomentar la fuerza de las neuronas y el número de neuronas en otras palabras es como si yo quiero hacer un viaje por ejemplo de Barranquilla a Medellín y solo dispongo de un camino si yo lo pierdo no podré hacer nunca más ese viaje sin embargo si yo dispongo de diferentes rutas para hacerlo podré continuar a hacerlo y esto es lo que explicaría el que esta hermana pudiera continuar haciendo sus labores a pesar de padecer esa enfermedad ¿de acuerdo? entonces con esto es decir mi reflexión sería eso que hagamos alusión que hagamos le demos importancia a todos los factores protectores que no se confundan con factores protectores es decir seguramente han leído que por ejemplo hablar varios idiomas ser bilingües protege del Alzheimer es cierto protege entre comillas es un factor protector eso quiere decir que retrasa que aparezca la enfermedad pero no nos libra de ella al contrario es decir los factores de riesgo por ejemplo ser bueno debo decirles que por ejemplo ser analfabeto es un factor de riesgo para la precipitación de ciertas enfermedades o por lo contrario darles la enhorabuena porque ser estudiante universitario es un factor de protección así que hoy pueden estar muy contentos todo lo que podamos hacer en definitiva va a ayudarnos como decía las reflexiones es ayudarnos a retrasar el que aparezcan enfermedades a nivel degenerativo me refiero Carmen en algún momento de la intervención en varios momentos tú hacías una referencia y la leí recientemente también en un artículo del que fui evaluadora de Frontiers decía es la mirada que se le da a la tecnología ¿verdad? tú dijiste una frase ahora aquí es la educación en TIC es importante la educación en TIC vemos y encontramos personas que están siempre muy a favor de las tecnologías otros que están que son como las visiones totalmente opuestas están en contra del uso de las tecnologías si es en los niños pues encontramos muchas posiciones donde había profesores totalmente negados al uso de las tecnologías porque en lugar de favorecer lo que podían era como hacer lo contrario no favorece sino que hay una serie de riesgos de riesgos frente a ese uso especialmente en la población infantil y bueno hay algunos estudios que hablan del tiempo de exposición de los niños por toda esta se puede afectar el cerebro se puede afectar y en este momento en que nosotros estamos viviendo donde casi que tocó echar por tierra todas esas prevenciones porque la única forma de darle continuidad digamos que al sistema educativo ha sido usar las tecnologías y nuestros chicos nuestros niños han estado mucho tiempo expuestos entonces casi que esas directrices recomendaciones y demás digamos que han tenido que dejar de ser consideradas para poder cerrar la brecha de aprendizaje frente a una pandemia y frente al momento que nos están viviendo teniendo en cuenta ese contexto o sea tú bueno como experta y del tema o sea si un padre te preguntara un docente te preguntara un directivo te preguntara bueno qué hacer en este momento y cómo cómo poder lidiar con esto de tal forma que la salud mental o la salud el bienestar tanto los niños de los maestros porque vemos bueno vemos que se habla también de los posibles riesgos o hay posibles riesgos para para cualquier nivel para cualquier estado hay muchas variables allí que puedan entrar entonces como experta como persona que viene investigando ese tema qué podrías tú decirle y bueno que en estos días salió precisamente una publicación también que tocaste algo en tu conferencia y decía que que no sé si es el mismo autor que es un estudio que se hizo en Francia los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres así lo titulaba y un libro que llama mucho la atención y la fábrica de cretinos digitales y entonces me gustaría pues son como dos cosas ahí de la que te estoy como cuestionando y preguntando también cuál es tu posición frente a eso qué dirías a un padre un directivo un docente frente a esta dinámica que hemos tenido pues que enfrentar con el uso de tecnologías pero casi que todo el tiempo y en todo momento frente a lo que clínicamente o frente a lo que neurología o sea frente a todas las prevenciones que existían alrededor de los tecnologías que es muy interesante lo que comentas y bueno desde mi punto de vista todo lo que son movimientos en contra de la tecnología creo que ya vienen tarde en el sentido que la tecnología ya está aquí no la podemos prohibir lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella educar de hecho me he puesto muy contenta cuando he visto que disponen del grado de educación en TIC porque es realmente lo que hace falta lo que es necesario educar en el buen uso de las TIC cuál es el problema con las TIC la inmediatez el hecho que todo sea inmediato fomentar un sistema de refuerzo tan rápido por tanto la educación debe centrarse en esa parte en la parte inmediata si bien se ha hablado mucho sobre el tema del cociente intelectual yo soy un poco suspicaz con esto a qué me refiero en primer lugar la inteligencia la inteligencia no es un constructo que sea fijo y la inteligencia que la medimos como la estamos midiendo desde hace décadas de la misma manera y tal vez la forma de medirla no es la adecuada para los desafíos que nos piden hoy en día de hecho hay un autor que justamente cuestionaba cómo se medía la inteligencia y para eso para mostrar que realmente al final es un instrumento que hemos creado nosotros y lo que consideramos inteligencia ahora no tiene por qué ser lo que sea inteligencia el día de mañana lo que hacía era aplicar los cuestionados de inteligencia el IQ en diferentes países ¿qué sentido tiene por ejemplo aplicar un IQ por ejemplo en una pequeña aldea de África donde realmente para ellos ser inteligentes por ejemplo ser el mejor en construir una herramienta para determinada cosa por tanto mi primera reflexión sería en torno a qué entendemos por inteligencia y si realmente el IQ está midiendo los desafíos del mundo actual por otra parte obviamente el cerebro humano está cambiando pero está cambiando al igual que hizo cuando se introdujo la impresión es decir cuando se introdujo las tipografías que la gente decía que eso iba por ejemplo a dañar y íbamos a dejar de aprender a escribir y eso no ha pasado entonces sí que es bueno que exista determinada alarma para investigar los efectos porque obviamente van a haber cambios pero no nos tienen que alarmar en el sentido de prohibirlos al contrario nos tienen que alarmar en el sentido de cómo buscar la mejor forma para optimizarlos por tanto ¿qué le diría a estos padres? la educación necesitamos nuevas generaciones formadas bien formadas y educadas para enseñarnos a utilizar los dispositivos digitales que son fundamentales y por otra parte para entender es decir lo que estamos viendo con inteligencia yo les recuerdo que el cociente intelectual se mide por áreas matemáticas por áreas verbales culturales entre otras y hoy en día es muy difícil que nos pongamos por ejemplo a hacer cálculos a mano que utilizamos calculadora ¿de acuerdo? por tanto esa parte más numérica se está perdiendo pero se está perdiendo a favor de otras habilidades entonces ahí es por donde iría mi reflexión no es blanco y negro sino que existen muchos muchos grises dentro del campo pero bueno sin duda es decir sí que sí que el aspecto de porque claro durante esta pandemia sí que hemos experimentado pues todos hemos tenido que para continuar con un derecho fundamental básico que es la educación nos hemos tenido que trasladar al mundo digital eso es cierto y lo hemos hecho en un espacio de tiempo muy breve tanto que no estábamos preparados por lo que se han producido situaciones pues a veces no agradables pues niños que por ejemplo quieren utilizar el teléfono móvil quieren utilizar y esto es lo que no puede ocurrir es decir tenemos que saber pautarlo que tengan sus tiempos y en definitiva educar porque no puede ser que un niño esté todo el día pegado a su teléfono móvil utilizándolo para otros fines lúdicos perdiendo otros tradicionales no sé si me explico con esto muchísimas gracias Carmen yo creo que aquí pudiésemos sentarnos y podría entrar y formular otra serie de preguntas podríamos tener muchos espacios estaba pensando en los docentes en nuestros estudiantes de maestría que llegan y nos dicen es que estamos recargados porque ahora nos ha tocado el trabajo en casa nos ha tocado el trabajo con nuestros hijos nos ha tocado tantas cosas y sobre todo con uso alto uso de tecnología y bueno creo que en algún momento tú hablaste también en relación lo que tiene que ver con exceso de tareas muchas tareas este proceso eso también que nos ha que ha tocado enfrentar especialmente cuando un profesor no tiene mucha experiencia en uso de tecnología pero que le ha tocado asumir el reto de poder continuar en el proceso de formación y las mismas instituciones educativas porque ha sido algo nuevo y vemos que hay en algunas instituciones algunos estudiantes esa queja por la sobrecarga y se pensaría porque como no sé es experto en el tema o sea cómo aprender cómo enseñar cómo enseñar y bueno no centrado en tareas sino eso lleva casi que a replantear el sistema educativo y yo creo que ya esto de por sí y alrededor se pueden gestar algunas investigaciones de cuál podría ser esa mejor forma de enseñar para poder favorecer un aprendizaje en un escenario como el que nos ha tocado vivir en este tiempo Sí, un escenario en el que hemos adoptado todas las TIC de forma no gradual y justamente eso es lo que no se recomienda en la educación es decir que siempre se espera que sea un proceso paulatino y sin embargo nos hemos visto todos lanzándonos a la piscina y al final lo hemos conseguido con mucho estrés pero lo hemos conseguido pero sí que es verdad que aquí hace falta una mejor gestión del smart working de los estudios digitales de todo es una cosa que llegará mejor planificada ahora ha sido un momento de supervivencia pero llegará y ese es el camino yo creo que ha llegado para quedarse para decir me imagino que gran parte de la educación pasará a este formato al igual que el trabajo y tiene su lógica Sí, exacto muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta del auditorio si quisieran hacer algún comentario algún aporte acerca de la conferencia de mi parte poder agradecerle a la doctora Moret por su intervención como diría de cada diapositiva podríamos quedarnos aquí dialogando dialogando mucho mucho tiempo este es como una digamos que una abrebocas a lo que se pudiera trabajar desde lo interdisciplinar desde lo cognitivo desde bueno el área de cognición de cognición tecnología pues teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos así que si hay por allí investigadores estudiantes interesados en el tema aquí la doctora Moret ha hablado y ha abierto como brechas para posibles investigaciones que pueden ser muy pertinentes especialmente en nuestros contextos no sé si hay más preguntas si no hay más preguntas Carmen yo quiero agradecerte tu intervención estoy revisando en el chat pero no veo más comentarios agradecerte tu intervención gracias porque sé que estás haciendo un esfuerzo tenemos seis horas de diferencia mientras aquí son las cuatro y media de la tarde y en España son las diez y media y bueno esta es su casa está abierto la Universidad del Norte y quiero también agradecer a los participantes por haber estado con nosotros esta tarde e invitarles a tomar este tema a poder continuar a poder hacer siempre a continuar educando alrededor de las TIC o sea cómo usar cuándo usar dónde usar sí ahora veíamos esa potencialidad y ver cuándo cómo favorece o no qué interesante esta postura de cuando si el GPS nos ayuda a esa relación con el desarrollo del cerebro y todo lo demás o sea hay muchas cosas que pudiéramos continuar aprendiendo e investigando y que me parece que son a mi parecer son muy pertinentes y no distan del eje de la investigación alrededor de uso de las TIC en la educación para una mejor calidad de vida muchísimas gracias a todos Carmen no sé si quisieras dar una recomendación final un aporte final mi intervención sería agradecerles vuestro tiempo que siempre es un placer el poder compartir estos espacios y sobre todo un viernes que estén ustedes aquí ya a final de curso la verdad es que me llena de placer poder compartir esto con ustedes y agradecerles a la institución y en particular a la profesora Ricardo que siempre es un honor el poder continuar colaborando con ella y nada espero que este año también nos envíe alguna alguna de sus investigaciones que me encantará poder venir otro año para contarlas dentro de de estos webinars nada muchas gracias si la universidad católica está abierta pues para cualquier tipo de investigación o como lo comentaba al principio si consideran con tutelas internacionales en movilidad internacional tenemos más que encantados encantados de recibirles con esto muchas gracias muchas gracias Carmen aquí hay unos agradecimientos también en el chat Diomedes Guerra dice gracias por sus valiosos aportes Evelyn Ginaz nuestra profesora allí trabaja en el CRE en el centro de recursos educativos el CRE anda Evelyn el CRE ahora se me olvidaron las siglas el centro de retención para el éxito estudiantil de la universidad del norte muchas gracias por este tema tan interesante gracias doctora Moret gracias Carmen y Yolima Yolima Cadenas quien también nos acompaña dice gracias por compartir sus investigaciones bueno muchísimas gracias queremos solamente recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales nuestras redes sociales son en tenemos estamos en Instagram a ver si encuentro por aquí en Instagram la cuenta es arroba posgrados y ese nos encuentran también a través del correo eduvirtual arroba uninorte punto edu punto co y en también nos encuentran en Facebook a través de esa misma cuenta posgrados y ese uninorte muchísimas gracias a todos ha sido para nosotros muy honroso poder contar con ustedes allí les están compartiendo en el chat las direcciones o los enlaces web tanto de nuestro espacio en Facebook como del espacio en Instagram y el correo electrónico eduvirtual arroba uninorte punto edu punto co donde pueden solicitar mayor información de nuestros programas en caso de requerirlos recordarles que tenemos esas inscripciones abiertas a nuestros programas y que poder estar en estos espacios participar y mostrar su interés en ellos el costo de la inscripción es totalmente gratuito muchísimas gracias para todo feliz fin de semana y bueno Carmen que puedas descansar y siempre será un placer poder tenerte aquí en esta casa en uninorte un fuerte abrazo y feliz noche feliz noche para ti gracias 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 Gracias.